Hola que tal amigos, saludos para cada uno de ustedes, siempre se suscriben al canal de Romelia y Rosita Ahora vamos a hacer un contenido Y ahí se suscriben Y siempre tocan las campanitas, ahí está Romelia Una campanita pues, y siempre te dan sus comentarios y ahí está Romelia Así es, hola para cada uno de ustedes, y pues bienvenido a otro nuevo video Pero nosotros el día de hoy acá estamos muy emocionadas, porque Rosita dijo que nos quiere compartir algo No sé qué será, pero así estoy emocionada Ahí está Ceci A ver que nos tiene preparado lo que es Rosita, verdad, pero vamos a esperar la sorpresa Así es, ahí está Rosita Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video y gracias por haber aportado su like Y por si es primera vez pues se pueden suscribir al canal Así es Así que gracias a Dios que estamos nuevamente acá con ustedes Y tal vez Cómo explicarlo, ah, de que ya teníamos días nosotros que no habíamos grabado Por motivo de unas cosas ahí, va, pero ahora sabes que aquí estamos y todo así Una semana Una semana no grabamos Así, nosotros así hacemos, ah Por el motivo de que estamos subiendo dos videos diarios y no subimos tanto Así es, amigos Así es Y quiero darle gracias a Dios, verdad, muchas Gracias por permitirnos no estar acá y gracias por el apoyo y todo eso, verdad, ustedes Y no sé qué nos cuentan hasta todos, cómo se pasaron ese fin de semana Que yo les hice vacaciones No, pues, yo como les había contado siempre a ustedes, ahí viendo a mi mamá, ayudando en lo que yo puedo en la casa también Y, pues, en mis tiempos libres o las horas libres que me quedan, pues, me pongo a ver tele, mis programas favoritos Así es, y pues, sí, gracias a Dios, todo bien, feliz, alegre y sobre todo Ahora puedo decirte que mi mamá ya está recuperada, ya, pues, es una gran bendición de Dios Fue un proceso muy difícil, pero, con la ayuda de Dios, pues, ya todo está bien Así es, ¿cómo fue tu fin de semana? Sí, fin de semana emocionante No, pues, yo también, igual, muy feliz, verdad, porque, como les había contado a las chicas, verdad Que mi mamá se encontraba enferma, pero gracias a Dios, ya, igual se inventa bien Y, pues, ahí estoy Este Yo vienen muchas, yo los días también me las mantuve ocupadas Hay días, bueno, uno lo de diario, va, vos Uno se levanta, bueno, yo siempre le doy gracias a Dios por otros días que nos daban, muchachas, porque nosotros, mientras nosotros estamos abiertos, estamos abriéndolos todos los otros días, otras personas están dando los últimos días Y yo le doy gracias siempre a Dios, igual a mi mamá y todos esos, y, pues, sí, estos días, porque fui a arreglar lo que son documentos de mi mamá, lo que son el DPI Lo fui a arreglar porque ya estaban vencidos y tuve que la manera, fui a santa dos veces, muchachas, porque la primera, como le conté a Romelia, no, no me, bueno, no estaba abierto el RENAP No estaba abierto el RENAP, no estaba abierto el RENAP Y, gracias a Dios, fui ayer y estaba abierto, va, muchachas Gracias a Dios, que entre un mes, pues, le pedí a mi mamá, porque, como yo digo, va, yo me la mantengo con ella Y, gracias a Dios, también, cuando se enfermó, pues, yo estuve con ella, hasta la roma estaba, pues Y, gracias a Dios, pues, yo estoy muy agradecida con Dios, porque, está bien, va Como yo a veces digo, yo no voy a la iglesia, no voy, no soy conocida cristiana, o sea Pero, igual, lo importante es que tengas a Dios en tu corazón, que es lo más valioso y que a Él le importa también, va Y siento que a veces el vestuario, porque también a Dios le agrada cómo te vistás o todo eso, va Así es Porque en las iglesias, uno tiene que pensarlo muy bien antes de entrar, pero Eso no es de pensar, muchas veces, ustedes saben muy bien que entrar a una iglesia es muy bonito Alabarle a Dios, estar con Él y todo eso, y Dios siempre está con nosotros también, ¿no? Sí, cierto Aunque mucha gente dice, sí, que por qué tanto me da a Dios Porque de verdad nosotros lo mencionamos, ¿no? Porque ellos nos van a decir eso, nosotros no lo vamos a mencionar Y sí, todo bien ahí, gracias a Dios Pues, sí, estuvo muy bonito, mentira Sí, estuvo muy emocionante Y más un día también, que fue muy importante para mí también y todo eso Así es, para... ¿Qué fecha estamos hoy? Hoy es 27 Para mí fue bien, mi semana fui a... fui a comprar en la despensa Ayer cumplió 7 meses mi papá ¿7 meses? Ay, de verdad, de verdad, yo no me recordaba Bueno, preguntaba yo Yo decía que me comentaba en mente, en papel, yo creo que no daba, ¿qué día era? Este mañana, cumple 7 meses Ayer Ayer Ayer, perdón Y voy a ver también, ¿qué hago, verdad? Si le voy a celebrar Y celebrar Le voy a... sí, sí, creo que sí ¿Se hace cuando un octavo de año? Ah, sí, un año de año Es triste Como yo digo, hay momentos tristes y también hay momentos alegres Aunque no creas que los primeros días, como decía mi papá, así me dolió bastante Y todavía aún me duele, como el primer día Pero uno lo va superando, como yo tanto le he pedido a Dios De que el vacío que nos dejó, que él lo llene y gracias a Dios Como le conté a Romy también, que le llevé flores a una iglesia Porque yo quería, fíjate Romy, yo quería llevar flores De que quería llevar flores Y la verdad, yo me llevé Y eso es lo que me importaba a mí, llevar las flores a la iglesia Aunque no voy a la iglesia, vamos Pero yo aquí llevo a Jesús Bueno, entonces, yo pues quise hacer este video Es lo emocionante Y es que ella me estaba diciendo Ay, yo les puse un video Pero de qué me dicen Pero de qué Ustedes solo ven y yo le dije Pero de qué Dice la Roberta Ustedes saben que la Roberta es una vez bien preguntona Bien preguntona ¿Qué es la patoja? Ya me dijeron preguntona Oye, la pregunta Va, pues sí Pero de qué, pero de qué Yo quise compartirles eso Tanto como ustedes Como ellos también Solo que lo que yo voy a mostrar No lo quise grabar Porque no a... A Intu no le dije Cinta Bueno, no está adapto a las cámaras O sea que el video El protagonista de este video es Y Ajá ¿Y quién es Cinta? Se van a preguntar Bueno, es de marido Su marido Ajá Y bueno, démele a algún... Bueno, a mí me gustó mucho Entonces Pero está muy bonito Espero que a ustedes les vaya a gustar también Sí, sé que no es uno cada vez Pensar así Que esto Y el otro no es de raza Que no sé qué Bueno, así Pero en todo eso, verdad Yo quiero mostrarles algo Ajá Ajá A ver si les va a gustar ¿Quiénes son? La India ¿Ustedes son? La India Yo la raza Maya A ver qué es decir Wow O criollo Ajá 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 A ver, amigos Hola Hola a todo el grupo Pues si no se han suscrito Suscríbanse por mí Mamacita Ay, qué lindo Es un machito Es un machito Y sí, está muy bonita A mí también me gustó ¿Cómo se llama? Ah, Bambi Bambi Ay, buena raza Ay, qué bonito Bambi Supuestamente Yo escuché Dice que la que son buenas razas Cuando se gana Ay 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 Y no llora No llora No, ese que la que son No le duele No Pero hay medio coste Me va a doler ¿Qué día se me va a doler? 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 ¿Qué día estamos después? Hoy 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 Ayer me la mantuve ocupada Antier también Ajá Fue como el Martes Martes Algo así O luna Algo así No me acuerdo Bien Lo quieren cargar El integrante La familia Es un bebé Un bebé Ahí le vamos a andar cargando Cuando sea A lejos A mí me encantan los petitos Qué chulo A mí me gustan Están engorditos Y sus ojos son como Las lonjitas Las lonjitas Se las heredó de mí Mira De la mamá Y casi me gustan Las de la brisa Está engorda Lo voy a trabajar aquí Para que no le gustó Es chulo Mami Ella va para adentro Y luego va para correr Puro osito Le hace Mira cómo le hace Bambi Vení Vení pues Vení Lo bañé Ya lo bañé Ya lo bañé Y concentrado también Lo bañé con champú Se desayuno Y ahorita ¿De qué hora De la noche? Cuando nosotros Tenemos que comer Lo de ella Come bastante ¿Se quiere vacunar o come? ¿Se quiere bajar? Sí, se quiere vacunar Voy a preguntarle a la veterinaria A ver si me dice ¿Se quiere bajar? Es que vine pues Él me lo dio Por parte de que El Mickey No sé si se acuerdan Del Mickey Pero él se fue Ajá Él se fue Y tampoco podía Bueno Yo quería uno Quería otro Pero se fue Entonces vine yo Bueno Uno se caía Y andé con la mascotita ¿No? Sí Y vine Me va a meter Una de esas Porque va a buscar Dice que ese día Para nuestro aniversario Bueno Él me iba a traer Yo creo que es un Mickey Porque lo iba a comprar Pero dice que le llevaron Un Mickey Pero ya grande Dice Que él quería Pero un chiquitito Es más que a mi mujer Chiquitito Es muy lindo O sea Le quiero ir abajo Chiquitito Le dijo Porque así Le da pacha Le dijo Y así se comienza a crecer Le dijo Un chiquitito No tengo Un grandote Todo lo trajo Dice Por eso me trajo Nada más Sería un bonito Aunque sea tarde Pero seguro Qué romántico Dice Ahorita Ahorita escuché Leí la mente De la sombra Dice Así que a tener marido Yo Dice 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 La Ana Ah Es seguro Que mis kites Ya van a aparecer En basurero Y Yo Se lo lleva Cuando él va a estar Más los dositos Sin kites Va a quedar Sin kites Va a quedar Y le gusta jugar ¿Eh? Un chiquitito ¿Por qué fue? Miren Mi canilla Chuca Está jugando Está chula Mucha Así es Amigos Vamos a dejar Este video Espero que le guste Se lo lleva No aguanta Apenas aguanta Él Bueno Vamos a dejar este video Espero que le guste Siempre dejan sus likes Saludos Hasta la próxima Soy Anita García